Pues vamos allá, en breve es que comenzamos esta tercera prueba, ¿qué tal lo ves? Vamos allá sí, Caco, con muchísimas ganas de ver qué es lo que los presentan, improvisación Preparados y listos a Inferno, Team Liquid contra Astralis Vemos aquí que está preparando el humo, parece que lo va a tirar hacia el punto Vemos aquí cómo está con la AUG preparado Se oculta un poquito y ¿qué pasa? Cuéntame Cuidado con a Shiffer, Dupri, que va a entrar ya para el punto Y nos vamos directamente con el... ¿Qué haces, tranquilo, chaval? Estos no tienen armas, pero menudo cañonazo le acaba de soltar el ruso que está un poco mareado La verdad que en esta prueba me lo he pasado realmente bien con Suha Sí que me he reído mucho, sí que hemos sido muy generosos los dos Sabiendo en todo momento qué puntos fuertes tiene cada uno Por ejemplo, cuando salía una escena de Fortnite yo intentaba cederle minutos Y cuando salió League of Legends, que es más mi especialidad, él era generoso conmigo Ay, si Caco, la línea del top Vander, que sigue pico y pala, tiene claro lo que quiere conseguir Debilitando la torre muchísimo, el nexo que podría caer Llega a matar a su compañero Teddy, vamos a ver si consigue derribar la torreta finalmente Un kill, la calma, la sabana No ha pasado absolutamente nada, sí, Caco Ese es el de... Timón y Pumba ¡Timón y Pumba! ¡No puede ser! ¡Esto va a ser el rey león! ¡No puede ser! Mira, mira, qué bonito, ¿eh? La naturaleza, las moscas en los ojos, bueno Eso está un poco feo, molesta un poco Creo haber aplicado todos esos conocimientos que me recomendaron los jueces De cara a repetir otra prueba por parejas Sobre todo el no pisar al compañero El vigilar ahora de este dinamismo, de pasarnos la pelota de uno al otro ¡Pero qué es esto, Cicaco! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Esto sube la marella! Poquito a poquito, subiendo las escaleras Con cuidado que patina Esto parezco yo llegando a las 6 de la mañana a casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, Dios! ¡Me acaba de llevar al vecino conmigo! ¡Madre mía, Cicaco! ¡Es imposible de subir esas escaleras! Pero lo que no sé es si va a poder subir este chaval de copas Porque tenemos partida de Clash Royale Cicaco tiene ese punto que le da... Que es único, ¿no? Que se diferencia completamente de todos Y que le da esa magia Que capaz en narración podemos estar un poquito más superiores a él Pero él tiene esa magia única Que es lo que lo convierte en un rival fuertísimo Y en uno de los candidatos a ganar el programa Así que la verdad es que me he sentido muy cómodo Y creo que ha salido una muy buena prueba